Hoy conmemoraremos el cumpleaños de nuestro querido colegio y un nuevo aniversario a nuestra gloriosa revolución de mayo. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué fue una revolución? ¿Por qué hubo una revolución en América? ¿Qué buscaban? Bueno, hoy trataremos de contestar todas esas preguntas. La revolución puede definirse de muchas maneras, pero nosotros la vamos a definir como un cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad. En una revolución siempre hay cambios. Radical significa que hay cosas que cambian completamente, pero también hay cosas o situaciones que continúan igual. Para entender la revolución de mayo, debemos recordar que América fue invadida y saqueada por los españoles. Desde 1492, los españoles estaban instalados en América y no tenían intenciones de irse. En nuestra región, conocida como el Virreinato del Río de la Plata, nos gobernaba un virrey de origen español, representante del rey en América, es decir, nos gobernaba España. En América la situación era muy difícil. Los españoles seguían gobernando y sintiéndose dueños de estas tierras. Los criollos querían un gobierno propio y así poder ocupar los cargos que les negaban los españoles. La mayoría de la población vivía en la miseria y sin derechos de ningún tipo. Los abusos de poder arrumaban a la población. Los negros vivían en condiciones de esclavitud y no tenían derechos de ningún tipo. Los pueblos originarios no solo eran explotados por los españoles, sino que además debían pagar impuestos a los funcionarios reales. En el mundo las cosas estaban cambiando. La revolución francesa, la revolución norteamericana, la revolución industrial, venían generando cambios. Nada sería igual. Entonces, ¿cómo se inició la revolución de mayo? En el año 1808, Napoleón Bonaparte, un francés que quería conquistar toda Europa, invade España. El rey español, Fernando VII, se lo ha tomado prisionero. Los españoles recién enfrente a esas invasiones extranjeras y se organizan en juntas revolucionarias que gobiernan el nombre del rey preso Fernando VII. Pronto estas noticias llegan a América, donde también se organizan en juntas de autogobierno. Esta era la oportunidad de los americanos. Empieza a vislumbrarse la revolución. En América, mientras tanto, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Castelli, Polito Vieites, Manuel Belgrano y Juan José Paso, se reunían por las noches en una jabonera de Vieites a debatir el camino a seguir. Los radicales como Belgrano y Moreno querían realizar un cabildo abierto. Los cabildos en ese entonces eran cerrados y se utilizaban solo por los vecinos para tomar decisiones de rutina. Los criollos revolucionarios exigen al rey Cisnero la convocatoria a un cabildo abierto. Para que asistan los vecinos en la ciudad y se decida qué decisiones tomar. Debido a las presiones de los criollos, el virrey Cisneros convocó un cabildo abierto el 22 de mayo. El día 22 de mayo se da inicio a las sesiones en el cabildo. Una situación sumamente tensa. Afuera de este, en la plaza, una multitud presiona. Por un lado, tenemos los partidarios de Jey, quienes postulaban que el gobierno debería seguir bajo el mando de los españoles. Por otro, en la llama revolucionaria con personajes como Castelli o Paso, defendían el principio de revolución de la soberanía. Es decir, si el rey Fernando estaba preso, quien era el soberano, esta soberanía recaía bajo el pueblo y éste debía autogobernarse. Por ende, el virrey dejaba de tener poder, debía ser destituido y renunciar a sus cargos. A pesar del triunfo de la facción revolucionaria, el día 24 de mayo se conoce la noticia de una junta provisional, con Cisneros como presidente. La Liga Infernal es una agrupación de jóvenes agitadores, liderados por French y Baruti, los mismos que presionan para la disolución de esta junta. Finalmente, el 25 de mayo, se conoce la noticia de la nueva junta de gobierno. Esta vez, el presidente sería Cordelio Saavedra, el jefe de regimiento de Patricios. De esta manera, se logra formar un primer gobierno, integrado en su mayoría por criollos partidarios de la revolución. Entonces, ¿cuál fue el legado de la revolución de mayo? La revolución de mayo fue un proceso histórico muy importante para nuestro territorio. Esta revolución logra formar un primer gobierno, integrado por criollos, y marca el comienzo de lo que sería un largo camino hacia la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata. Y finalmente, el nacimiento del Estado argentino.